En un probador de ropa de Zara, una pareja grabó el momento en que escucharon ruidos extraños del vestidor de al lado, en donde presuntamente mantenían relaciones sexuales. El video se ha viralizado en redes sociales después de que la pareja publicó que fueron a cambiar una prenda de ropa y se encontraron con una escena inusual en la tienda de ropa Zara, una marca referente en el mundo de la moda. El hecho se registró en Valencia, España, y fue una usuaria llamada María Pino quien capturó el intenso sonido que provenía del vestidor. En el video que se volvió viral, la mujer contó que había ido a cambiar una prenda con su pareja, pero se encontraron con un sonido muy extraño. El suceso fue comparado con lo que hizo Luna Bella al interior del vagón del metro de la Ciudad de México, el cual fue duramente criticado. A través de la cuenta de Instagram, María Pino contó lo que había vivido y confesó que al principio creyó que era una broma, pero después se dio cuenta que se trataba de algo real. Al salir del probador, Pino dijo que informó a una de las trabajadoras de Zara que estaban en la tienda que oía a una pareja haciendo mucho jaleo. En tanto, refirió que tiene la teoría que grababan contenido para alguna plataforma de este tipo de contenido como OnlyFans, puesto que el ruido era exagerado.